El viaje dentro del departamento de Bolívar llegó a Arjona, municipio a 41 kilómetros de Cartagena. El desplazamiento por la troncal de Occidente nos llevó hasta la cabecera de este municipio, que es el mayor productor de bollos de yuca del país. Llegando a uno de los hogares arjoneros, donde Teresa Barrios nos habló sobre sus expectativas del servicio de internet que adquirió. Bueno, mis expectativas es que mi sobrina y mi hijo, para las labores de su colegio, las tareas, la optimización del servicio, que me parece un servicio súper bueno. Uno de los internets más rápidos y completos es Total Play, me gusta mucho. A los niños les gusta porque pueden hacer las tareas más fáciles. Los costos son muy asequibles al presupuesto de nosotros, entonces me gusta mucho. La verdad es que he escuchado mucho referente a Total Play y me parece que es una de las mejores opciones que ha llegado a nuestro municipio. Y hoy podemos decir que tenemos a nuestros hijos estudiando y qué mejor opción que tener el servicio en la casa, para que ellos no tengan que salir de pronto a utilizar el servicio en otra parte, sino que directo en casa puedan hacer sus actividades. Decidí tomar el servicio porque, de verdad que, uno, el costo es muy bajo, asequible, y dos, porque la cobertura que ha tenido en el municipio que he podido escuchar es muy buena. Ha tenido mucha, muy buena frecuencia como internet.